Siempre fueron muy sexy, se insinuante, pero jamás hubo ningún... ¿Cuál fue el convencimiento? ¿El convencimiento? ¿El convencimiento? Ser una Playbook, no importa, ser una chica Playbook. ¿Cómo fue el acercamiento de Playbook hacia la persona para convincerte? Todo comenzó por las redes sociales, y ahí comenzamos a hablar el año pasado, con las primeras fotos navideñas, y así de a poquito haciendo también las columnas que tengo en la página, que sale cada semana y ahora la portada es que me sirve. ¿Cómo está recibido? Bien, estoy muy contenta, tengo muchos seguidores en mis redes sociales mexicanas y que me han mostrado su cariño acá, me han ido a ver a todas las cartas que he estado, y los comentarios siempre son muy bien, muy lindos, jamás nada malo, así que muy agradecida por el cariño y nada, los ganas de pasar mucho más tiempo aquí en México. Bueno Selena, ¿cómo estás? ¿Te puedo preguntar rápidamente? Primero hice la promesa y luego pensé en eso, pensé que podía aparecer una prensa, luego vi que muchos chilenos ya lo habían hecho, así que no causó nada malo, ya lo habían hecho, así que a lo mejor, claro, yo también lo pensé en un momento, pero vi fotografías de otros chilenos que habían posado con la bandera y ya no hubo problema, así que la hice y todas las tomaron súper bien, así que ningún problema y cumplí que era la idea, y la idea era hacer las fotos y la nieve, pero en Santiago donde yo estoy ya, aún no caía nieve porque la hicimos en un estudio, pero desea era hacer algo séxico y la bandera, desnudo ya no porque ya, para eso pueden comprar la revista y de verdad. Oye, ¿y qué tipo de cosas? No lo sé, habría que consultarles qué les pareció a ellos la foto, pero yo creo que bien, y yo creo que algo de suerte les di, ¿no?, para que salieran campeones en Chile. También, al cual es acá, yo sé que América, estuvo Bambam, Fumora, es uno de los equipos que más ayuda, pero hasta el momento no podría decir, tendría que verlos bien y dedicarnos un tiempo. Un momento, necesito algo para... Bueno, hasta el momento, como les dije, me ha encantado México, me gustaría también quedarme acá en algún proyecto, me encanta actuar, puede ser eso una gran oportunidad, ya he hecho algunas teleseries en Chile, así que no tengo ningún problema con eso, y feliz de quedarme un tiempo acá para estar en México. En cuestión de cine harías un ver, ¿no? En cine sí, otro tipo de película, así... No, sí, claro. No, pero sí, sí, no hay problema. Un estudo más, digamos, ya un estudo más, aún más fuerte. La más complicada, bueno... O sea, les puedes contar que las fotos al principio iban a ser en la nieve, en Chile, y no caía nieve, y luego cambiamos el lugar, fue muy temprano, había mucho frío, y... complicado más... No, no te diré que todo bien. Digamos, el frío es lo más complicado, pero más allá de eso, ¿no? Y las fotos... Hay una que se muestra un poco más, que esa me dio un poco más de pudor, pero la demás no hay problema. Yo tengo edición, ya he trabajado, como les dije, actuando en programas de... digamos, de... de chismes, parándulas, no sé cómo le dicen aquí... de panelista... y... y en verdad me gusta la actuación, yo me iría por ese lado, más que nada. Me... me fascina actuar, y trabajo en Chile también en revistas que son actuando en los casinos, eh... con un famoso ya Ernesto Belloni, que es un gran comediante, y más que nada me gustaría ir por ese lado. Igual me encantaría posar nuevamente para Playboy y seguir con ellos a lo largo de este año. ¿Qué es lo que más te llamó Playboy en comparación con otras revistas para caballeros? O sea, ¿qué tiene Playboy que no tuvieran otras revistas? Ay, es que a mí me encanta Playboy, el conejito, la orejita, que se encuentro muy sexy, y... y siempre para mí de Chile veía, eh... real el Playboy, y claramente toda mujer sueña con ponerse las orejitas y juegan en estas fiestas de chicas, y Playboy, yo creo que era lo máximo ya para nosotras, más que la otra revista, de que ya suelo pasar, pero de ser una chica de Playboy, ya le damos una importancia. Ya hubo un acercamiento de alguna manera. ...comunicaciones conmigo, y hasta el momento no hemos llegado nada, pero... sí, hay algo muy bien. ¡Gracias!